Miren, aquí está la producción que hasta ahora llevo en mes y medio, unas bancas, aquel sillón de cedro, esta mesa rústica, fantástico, ¿no? Ese sillón no, ese tiene como un año, lo hice también, que no sabía hacer ese estilo a Dorindac, pero ahora ya lo sé hacer, así que igual le hago otro más. Un abrazo a todos, gracias por seguir mi canal, suscríbanse, cada día una mejora también, aplicando lo de mi hermano que me dijo que la filosofía kaizen o kaizen japonesa es buena, mejorar un poco cada día. Un abrazo a todos, gracias por suscribirse a mi canal, recomiéndenlo y siempre, muchas gracias, muchas, muchas gracias.